Ay, amores Amores que vuelven Amores de siempre Que no terminan Las manos se buscan Los labios se mohan Y las miradas Hacen rimar Hay amores que se quedan Atados al tiempo Como en la rosa Las espinas Como en la rosa Las espinas Hay amores De años Delustros Que arden y queman Sin dejar ceniza Las manos se buscan Los labios se mohan Y las miradas Y las miradas Hacen rimar Hay amores Que quedan Atados al tiempo Como en la rosa Las espinas Como en la rosa Las espinas Suscríbete al canal